Roberto Zarategui, continúan las obras públicas a lo ancho, diálogo de la geografía San Rafaelina y una noticia que se dio en las últimas horas es que se pudo habilitar totalmente el nudo vial del Paseo Huerta. Sí, bueno, gracias a Dios se completó ya el nudo en su totalidad, ya se habilitó hasta inclusive logramos sincronizar los semáforos porque ustedes saben que hubo que intervenir cambiando el lugar también los equipos semafóricos así que bueno, sí, gracias a Dios la gente ya lo va a poder realmente disfrutar y habilitar todos nosotros mejorando la circulación de un lugar que para nosotros era muy conflictivo así que realmente el cambio es notable en todo ese lugar si bien todavía hay sectores de intervención en las esquinas donde seguimos trabajando en lo que es zonas de accesibilidad, rampas, veredas, cordones así que todavía hay que circular con precaución. Roberto, en lo que respecta al paseo también muy avanzado varias cuadras habilitadas, otras por terminar El paseo ya está prácticamente también llegando a su punto final nosotros ya en la etapa final de la obra que financiaba el gobierno nacional estamos llegando en plazo como habíamos previsto y bueno, se sigue avanzando ahora nosotros esa intervención nos obliga a intervenir sobre la calle Mendoza estamos trabajando también en mejorar esa intersección así que bueno, las obras van a continuar en el lugar pero ya la gente lo va a poder disfrutar es un lugar que ha cambiado totalmente la fisonomía la gente ha vuelto a recorrerlo, ha vuelto a disfrutarlo puede caminar por las veredas estamos llegando con la iluminación, con el verde, con todo el equipamiento así que en pocos días se va a poder ver en todo su esplendor Roberto, y en otro sector de la ciudad otro paseo muy importante que ya también está casi listo es el de Anfunes, donde se estuvo parquizando, poniendo luminaria bueno, el paseo de Anfunes finalmente nosotros el tramo, la primera etapa de obra finalmente lo estamos abriendo al público ustedes saben que una vez que se terminaron las obras hay que comenzar con todo lo que es el parquizado ya se completó completamos la iluminación bueno, ahora lo estamos equipando ahora se están poniendo todos los bancos igual que el otro lado, que es el paseo Rawson donde ya la gente lo pudo disfrutar va a tener las mismas características así que en eso estamos trabajando para que ya la gente que camina por el lugar pueda sentarse y disfrutarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!